Es cierta la noticia que se ha filtrado el día de hoy de que un alto funcionario militar muy cercano al presidente del Ministerio de la Defensa de Rusia fue destituido de su cargo y fue puesto a disposición de las autoridades policiales rusas debido a aparentemente casos de corrupción que tendrían que ver con altos mandos militares y diplomáticos en el Kremlin. Esto destatará divisiones entre Putin y el Ministerio de la Defensa de Rusia. Pues mucho ojo peregrinos y muy atentos porque en el video del día de hoy vamos a hablar a fondo de este tema pero también estaremos abordando la noticia de que drones militares de largo alcance nuevamente habrían alcanzado e impactado un almacén de municiones y de combustible del ejército ruso en el interior de Rusia se está diciendo según fuentes ucranianas así es lo que dice la agencia de noticias routers que este almacén de municiones y de combustible aparentemente le pertenecía a las tropas rusas que están en Ucrania todo esto desencadenará una respuesta catastrófica por parte de Putin con misiles y drones en contra de la infraestructura eléctrica ucraniana y sobre todo será verdad entonces los rumores de que hay divisiones gigantes entre Putin y altos mandos militares dentro del Ministerio de la Defensa de Rusia abróchense los cinturones peregrinos y pónganse muy cómodos en sus asientos porque aquí arrancamos y vámonos rápidamente entonces a hablar a fondo de la segunda noticia que les adelanté hace ya algunos instantes de que drones militares de largo alcance habrían impactado un almacén de petróleo y otro almacén de municiones propiedad de Rosnev la petrolera rusa aparentemente este almacén de municiones y de petróleo que alcanzaron los drones militares estaban a disposición de las tropas rusas que actualmente están invadiendo el territorio ucraniano según información publicada por el Servicio de Inteligencia de Ucrania este depósito de combustible que fue alcanzado por los drones militares contenía, escuchen bien esta cifra, 26 mil metros cúbicos de combustible 26 mil metros cúbicos peregrinos eso es una cantidad gigantesca esto significa entonces que el ejército ruso acaba de perder en este ataque 26 mil metros cúbicos de combustible para todas sus necesidades hasta el momento la petrolera Rosnev ha evacuado a todo el personal que tenía colaborando en este depósito de petróleo además hasta el momento se ha corroborado que la región que fue alcanzada en el interior de Rusia fue nada más y nada menos que la región de Smolensk las fuerzas de seguridad ucranianas dijeron que con este alcance los drones militares ucranianos habrían provocado un daño catastrófico a la logística y también a todas las reservas de municiones y de combustible del ejército ruso además volvieron a confirmar los servicios secretos ucranianos que van a seguir insistiendo en alcanzar objetivos en el interior de Rusia como por ejemplo almacenes de municiones y almacenes de combustible que están a la disposición de las tropas rusas en el territorio ucraniano según Ucrania yo esto ya se los he repetido en varias ocasiones peregrinos todo el alcance que tienen los drones militares en el territorio ruso es algo legítimo Ucrania dice que si Rusia está atacando de forma atroz con drones y misiles la infraestructura eléctrica ucraniana pues entonces Ucrania tiene el legítimo derecho de también intentar alcanzar las petroleras rusas que le dan combustible a las tropas rusas en Ucrania funcionarios rusos pertenecientes al ministerio de la defensa confirmaron que efectivamente habían provocado los drones militares lanzados desde Ucrania incendios en este almacén de municiones y de combustible del ejército ruso repito propiedad ambos almacenes de la petrolera rusa Rosneft el gobernador ruso en la región de Smolensk que fue la región alcanzada por los drones militares dijo que los daños habían sido únicamente materiales en contra de los almacenes de municiones y de combustible pero dijo que este lanzamiento de drones militares de largo alcance no había dejado víctimas mortales que lamentar sabemos perfectamente que en estos momentos la estrategia ucraniana se basa en presionar al Kremlin para que detenga su invasión al territorio ucraniano dañando grandes instalaciones pertenecientes a las grandes petroleras rusas todo esto para así mermar la exportación de combustibles de Rusia hacia el exterior en estos momentos se dice según la agencia de noticias Reuters que cerca de 14% de las exportaciones rusas en petróleo a nivel mundial se han caído precisamente a los daños que han causado drones militares en contra de varias refinerías rusas en el interior del territorio ruso y nada más para que se den una idea lo que está provocando este alcance de drones militares en contra de refinerías rusas inclusive el propio Estados Unidos le ha solicitado a Zelensky detener el lanzamiento de drones militares en contra de refinerías y petroleras rusas porque eso está provocando que el precio del barril de petróleo a nivel mundial se esté elevando muchísimo algo que perjudica según Estados Unidos a la economía global y a los propios intereses estadounidenses ante esto Zelensky ha dicho que no van a detenerse los ucranianos en su intento legítimo de alcanzar con sus drones militares de largo alcance instalaciones energéticas rusas sabemos que los ucranianos están basándose entonces en drones militares para afectar y presionar a Vladimir Putin para que detenga su invasión a Ucrania ahora vámonos a la segunda noticia de este video peregrinos y es que como les adelanté ya al principio del video se da a conocer el arresto de la segunda persona más importante en cuanto a cargo se refiere dentro del ministerio de la defensa de Rusia fue arrestado peregrinos nada más y nada menos que un fiel amigo y mano derecha del propio ministro de la defensa de Rusia Sergei Suigo estamos hablando nada más y nada menos que de Timur Ivanov que repito peregrinos era el subsecretario es decir el segundo en la cadena de mando del ministerio de la defensa de Rusia se llevó a cabo el arresto por parte de las autoridades rusas en contra de Ivanov porque presuntamente cometió actos de corrupción desde que arrancó en el mes de febrero del 2022 la invasión ilegal de Putin a Ucrania a continuación les voy a hablar específicamente de qué tipo de corrupción estamos hablando y es que se dijo el día de hoy a primeras horas desde Rusia que Ivanov ya se encontraba en un tribunal en Rusia esto testificando a su favor además las autoridades rusas dijeron que iba a estar bajo custodia hasta mediados del mes de junio mientras tanto se iban a llevar a cabo los procedimientos para que ejerza su defensa e intente probar su inocencia las imágenes que nos han llegado en estos momentos es de Ivanov dentro de una celda con cristales ahí presente en el tribunal mientras le estaban leyendo los cargos en su contra las fuerzas de seguridad rusas fueron las encargadas de estar investigando a Ivanov no desde hace semanas o meses sino desde ya más de un año repito peregrinos las fuerzas de seguridad y los servicios secretos rusos identificaron presuntos actos de corrupción de Ivanov desde que arrancó la invasión de Rusia a Ucrania ahora de qué exactamente estamos hablando peregrinos bueno pues nada más y nada menos que este alto funcionario militar dentro de la jerarquía más alta en el ministerio de la defensa de Rusia habría aceptado sobornos a cambio de otorgar contratos militares a ciertas empresas en Rusia que no necesariamente eran las mejores para encargarse de cierta tarea imagínense esto peregrinos Ivanov recibía por ejemplo 100 mil dólares a cambio de darle a esa empresa que le había dado los 6 mil dólares contratos para fabricar por ejemplo misiles y municiones en general de Rusia eso ha provocado que ciertas armamentistas rusas que han obtenido contratos con el ministerio de la defensa de Rusia no estén cumpliendo con sus compromisos que le habían hecho al ministerio de la defensa de Rusia y eso es porque se eligió mediante sobornos y no porque realmente esta empresa rusa armamentista fuera la mejor para llevar a cabo la labor esto le está provocando obviamente muchísimos dolores de cabeza al Kremlin ya que en gran medida la escasez de municiones que tiene Rusia y el haber tenido que recurrir a municiones norcoreanas puede ser precisamente porque Ivanov otorgó contratos militares a empresas desde el ministerio de la defensa de Rusia bajo actos de corrupción pero hay que ser justos peregrinos y decir que hasta el momento ni él ha probado su inocencia pero Rusia tampoco ha probado oficialmente y por eso lo llevaron a los tribunales su culpabilidad si se encuentra culpable podría pasar hasta 15 años en prisión y esto como se los dije anteriormente podría provocar un rompimiento entre las relaciones entre Sergei Shrigu y Vladimir Putin porque recuerden lo que les dije anteriormente Ivanov el que fue arrestado era el mano derecha e íntimo amigo del ministro de la defensa de Rusia Sergei Shrigu pero ustedes que piensan peregrinos que creen de estas dos cuestiones que en estos momentos se están dando entre Rusia y Ucrania creen que Ucrania logrará presionar a tal grado a Putin alcanzando sus refinerías para que ya deje de invadir Ucrania y creen que los actos de corrupción en el Kremlin va a provocar un rompimiento en las relaciones entre Putin y altos funcionarios militares en el Kremlin y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo así que muchas pero muchas gracias peregrinos sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica hasta la próxima